Motos basura que todo el mundo compra Recopilando algunas de las motos que han sido todo un éxito en ventas Pero sus prestaciones no salen del promedio o rozan la mediocridad Pero hablando de mediocridad, Dinamo renegada 250 Una de las pocas motos de Dinamo que han resaltado en su catálogo Motor 223 cm3, en su página oficial se vende como modelo 2021 Puntos a favor es que cuenta con iluminación LED al frente Auxiliada por dos bombillos de halógeno Su transmisión de 6 velocidades y sliders de fábrica Aunque no entiendo por qué las bocinas del Clapton las pusieron colgando sobre una superficie Que se supone está propensa a sufrir golpes Su competencia directa la itálica TC250 Su transmisión es de 5 velocidades y no cuenta con iluminación LED Pero le saca al motor 1.1 caballos de potencia extra Que sí, es poco Para esta clase de motos en las que su forma de manejo es tan lenta y su peso no les ayuda mucho Ese caballito de potencia extra si reluce Encendido por patada, súper útil para cuando falla la batería O tengas problemas al encenderla Cosa que no pasa con esta clase de motos ¿verdad? Puerto de carga USB No es relevante pero lo tiene El resto de prestaciones como freno, suspensión, medida de llantas y demás cosas son iguales Siendo itálica una opción más barata 43 mil pesos contra 43 mil 900 pesos Cabe reconocer la Dynamo el valor de competir la itálica con una moto menos potente Nada destacable en un segmento de nicho pequeño Vendiendo la más cara y aún así llevándose una rebanada de ese pastel llamado custom de baja cilindrada Pero no crean que se trata de tirarle flores a itálica También tienen ese insulto al intelecto humano llamado 250Z Su éxito en venta se debe a su estética En donde a mi parecer con el color negro les quedó muy bien Pero el ruidero que hace al avanzar no lo justifica Quizás tengas retraso mental y pienses que haciendo un ruidero los coches estarán más precavidos de ti Pero eso es un mito no sea subnormal Estando dentro de un coche es como estar en una recámara acústica Basta con subir el vidrio para que cualquier coche no se dé cuenta de tu existencia Hace poco tenía el peor consumo de combustible de su segmento 24 km por litro Para que te des una idea una GSX 750 con uso moderado tiene el mismo consumo Solo que la diferencia de potencia si es notoria Actualmente quien se lleva la corona de tener el peor consumo es la Dynamo R4 Con 20 km por litro declarada por la marca El único parentesco de la R4 con motos deportivas es su capacidad de succionar pozos petroleros Y si pensabas que esto solo pasaba con motos provenientes de Aliexpress Como siempre Simio estás equivocado También pasa en marcas prestigiosas como Suzuki con su GN 125 La moto no es mala, tiene buena potencia para su motor pequeño Y en fiabilidad no hay nada que discutirle Pero sostengo que es una de las motos más sobrevaloradas de la actualidad La fiabilidad del motor a veces justifica el precio Pero hacer la misma moto por 40 años, duplicar su precio en menos de una década Y quitarle algo tan importante como la patada de arranque es algo ridículo Le pasaba lo mismo la Honda Tool 125 cuando se fabricaba en Brasil De segunda mano con el motor desvielado y óxido hasta en la tarjeta de circulación La querían vender a precio de agencia por ser brasileña Pero ya dejemos de hablar de tostadoras sobrevaloradas y hablemos de licuadoras chocomileras Pulsar N160 Hermana pequeña de la NS200 Siguiendo el legado familiar de ser sobrevalorada La NS200 ya corrigió la mayoría de sus problemas Cada vez es más raro que tengan fallas graves Lo que es bueno para los propietarios Pero al parecer para Bayash la NS160 Tiene que pasar por el mismo proceso de ser una decepción Incluso comprada nueva en agencia Ya que en poco tiempo presenta problemas de filtración de aceite Las juntas del motor simplemente no funcionan Atendido a tiempo y con un buen mecánico que cambie todas las juntas Este problema se podría pasar por alto El detalle está en que la marca no quiere hacerse responsable en postventa Así la moto tenga días de haber salido de la agencia Pero aún así es un éxito en ventas que sigue recolectando incrédulos Estoy muy emocionado por ver como destrozan argumentalmente la moto nueva Que acabo de comprar después de años de trabajo y esfuerzo LKRT 250 Ficha técnica 17.3 caballos de potencia y 16.6 newton metro de torque Suficientes para propulsarte de 0 a 100 en 5 días hábiles Sin contar sábado, domingo y días festivos Rendimiento de 23 kilómetros por litro Y un top speed de 122 kilómetros por hora Y mira Brian me da igual que haya sacado 200 kilómetros por hora Yo te estoy diciendo la ficha técnica Puntos buenos es su transmisión de 6 velocidades Y un tanque de gasolina de 16 litros Es excelente para compartir con tu hermano o amigos Una de sus virtudes es la capacidad de partirse en dos Por la oxidación del chasis al mínimo contacto con el agua Si esto te sucede no te alarmes Bueno si porque no a cualquiera se le parte el chasis En el mejor de los casos te darás cuenta cuando esté picado Si te das cuenta cuando ya se partió Aparte de reparar la parte rota es probable que haya quedado descuadrada Mejor vende la estafa a otra persona que crea que por tener carenado es una deportiva Para que luego puedas comprarte una de las peores motos costo-beneficio Yamaha SZ 150 La versión austera y carburada de la FZ normal es confiable Si, buenos materiales también Y un armado decente Pero por 55 mil pesos te encontrarás mejores motos en otras marcas japonesas Por ejemplo la Gitzer en su modelo 2022 Desde su página está a un precio similar Llevándote un mejor producto de calidad sin prestaciones mediocres Para el precio y un poquito más de potencia Dentro de los 250 centímetros cúbicos Dominar 250 Curiosamente quien lo mandó a jubilación viene de su propia casa Pulsar N250 Que de momento a unos meses de su lanzamiento no ha presentado problemas Como si fue el caso de la Dominar 250 y Dominar 400 Que presentaban oxidaciones, sonido de las válvulas por desgaste prematuro Desgastes en el árbol de levas Daño en los cojinetes Y lotes enteros con defectos en el motor Actualmente la Dominar 400 es una moto genial Y recomendable porque ya solucionaron sus problemas Lo mismo con la 250 Pero corrigieron la moto y después sacaron su competencia Ya sé que la N250 es una Naked Y la Dominar 250 es una pequeña Sport Touring Pero en la práctica la N250 puede sustituir sin problemas Cualquier cosa hecha por la Dominar Incluso tiene una iluminación por proyector muy potente La primera vez que lo vi en la calle creí que era un coche Porque alumbraba de esquina a esquina Sin deslumbrar a nadie por el corte perfecto de la luz Cosa muy útil para una Sport Touring Y una muy buena diferencia de precios BMW GS310R No el nuevo sino la generación pasada Este es el resultado de la reproducción entre TBS y BMW Tuvo algunos detalles con el calentamiento excesivo Fallas en el estator y sistema eléctrico Puedes buscar en sus llamados a revisión O alertas de organismos como la Profeco Proconsumidor E incluso el Cernac de Chile Compartió las unidades afectadas por un problema en los frenos Si la encuentras a buen precio quizás sea buena opción Pero toma en cuenta que todos sus repuestos son muy costosos Aunque vale más la pena la versión moderna con estos detalles corregidos Tomando en cuenta la media y alta cilindrada No compres motos viejas en el mercado de segunda Si no cuentas con la solvencia económica para al menos mantener la moto Yo sé que es el sueño de muchos tener una R6, R1, CVR600 o una Ducati Son máquinas brutales De desempeño impresionante que ya tuvieron su época dorada Muchas de estas motos ya no jalan tanto como antes Tienden a fallar, sus refacciones son escasas y muy costosas Chocadas o muy correteadas Han pasado por muchos dueños y no sabes en qué condiciones estaban Son buena idea si tienes otra moto O este será tu proyecto de restauración O es algo que querías desde hace mucho tiempo Sabiendo que necesita mucho cariño y dinero para poder mantenerla en excelente estado Lo digo porque muchas veces me han hablado para decirme cosas como Hay alguien que me dijo que me da su R6 del 2004 a cambio de mi FZ25 del 2021 Yo sé que es una oferta tentadora Pero antes de que te gane la emoción Deberías pensar ¿Por qué querría el dueño deshacerse de la moto? ¿Por qué está pidiendo el cambio? Es un motor más potente, sí Pero quizás tiene algún problema que no puede pagar su reparación Y es más fácil encontrar a un incrédulo que te cambie la moto a que la puedas vender Lo mismo cuando me dicen Hoy hay una Ducati muy barata en Marketplace Quiero vender mi Itálica para comprarme esa Recuerda, moto premium, precio premium Por muy vieja que sea la moto, hasta el filtro de aire te costará un riñón Vas a pasar de mantener una Itálica a una Ducati Con el sueldo trabajando en Burger King 12 horas diarias No te dará para tanto Son motos que en su momento fueron geniales Los son a día de hoy por el legado que tienen Por eso muchas personas terminan comprándolas Y revendiéndolas O dejándolas abandonadas en poco tiempo Ya que topan con la realidad de que mantener una de estas motos No es lo mismo que mantener una moto de baja cilindrada Y que algo que debería ser el proceso de cumplirte un sueño Se convierte en una pesadilla Por último y no menos importante Bueno si la verdad menos importante e interesante La Nitrox A150 Esta cosa es como la maqueta que haces una noche antes de la entrega Tiene estas cositas que parecen la estructura del chasis Pero en realidad es plástico Una posición de manejo un poco rara En donde quedas muy encorvado Y si eres una persona alta creo que incluso te podría dolar la espalda Al manejar esa moto Tiene un motor nada destacable Y es de las pocas motos que podría decir Sabes que mejor no le pongas barras invertidas al frente Me ha tocado ver esta moto con una semana de uso Tirando el aceite de las barras de la suspensión Es un problema muy común en este modelo Y antes de que digas que Vento comparte piezas con Itálica Si, claro que comparten algunas piezas del motor Pero no los retenes de la suspensión Es muy difícil conseguirlas Y lo peor de todo es que el problema es recurrente Lo puedes arreglar dos o tres veces Y eventualmente volverá a pasar Pero sin duda encontrarás a alguien más tonto para vendérselo Y comprarte un paquete de picafresas Para venderlo en el crucero Y recuperar el dinero perdido